pero pero que han dicho que iba a ser corto esto de valor seguro que está jodidísimo ahora el una vez a ver cómo cueló esto y el Al marido de dios, no me cago en dios, que he hecho con mi vida, dios No me gustan los videojuegos, pero aquí estoy